Bueno, me consta que tenemos cumpleaños por ahí, de varios, ¿quién es su cumpleaños hoy? Bueno, Bartolo, hombre, Bartolo, muy bien. ¿Y Desi, no está? ¿Desi, tú mañana, no? Bueno, pues vamos a dar, vamos a hacer algo que no hacemos normalmente, dar gracias a Dios por vuestras vidas y también orar por vosotros. Y por supuesto, felicidades de parte de todos. Señor, gracias por la vida de Bartolo, de Desi. Por lo que has hecho en ellos, Señor, a través de los años, por sus familias, sus hijos. Señor, bendícelos. Bendícelos y que este día, Señor, de recuerdo de los años cumplidos también, pues sea un día de recuerdo de la fidelidad que tú has tenido con ellos y con todos nosotros, Señor. Señor, tú has sido fiel. Has hecho tu obra en nuestras vidas y la seguirás haciendo. Te damos muchas gracias, Señor, por tu obra, por la vida de Bartolo y de Desi. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues otra vez, felicidades. Nos vamos a preguntar cuántos cumplís, para no ser indiscretos. Bueno, pues antes estábamos echando cuentas y ya llevábamos días en el que, bueno, por lo menos yo no estaba, aunque sea seguido con el tema de la armonía. Y lo que nos toca hoy es el capítulo 2, el principio del capítulo 2 de Mateo. Hoy hubiera sido un buen día también para que hubieran estado los más pequeños, los niños, porque vamos a hablar de la visita de los magos. Primero vamos a leerlo y después hablaremos de ello. Capítulo 2 de Mateo. Venga, hoy vamos a intentar leer un versículo cada uno, pero los que lean, que lo hagan con voz fuerte. Venga, un versículo cada uno. Cuando Jesús, un nación de él, que lo lea, en días de la fe y de hoy, viviendo del oriente a los paredes, uno de abajo. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarla. Poniendo esto, le hagan dos veces que se supone. Y todas las dos son un poder. Con los padres de los principales másteres del oriente y los que vivan en el pueblo, le preguntó, ¿dónde habría de máster el rey? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Valén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, el oriente, llamando en secreto a los vagos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y era aquí la estrella que había visto en el oriente y iba delante de ellos, hasta que llegando, se les estuvo sobre donde estaba el niño. Muy bien, muy bien. Espero que se haya podido oír bien para los que nos están escuchando por YouTube. Bueno, este es un texto que leemos generalmente en Navidades. Es un texto muy conocido, pero también es un texto que muchas veces lo leemos así, como un poco de paso, un poco corrido, un poco ligeramente. Como que, bueno, es una historia entrañable, una historia para los niños, para que recuerden cómo los magos fueron. Y luego están esas típicas imágenes de Navidad, donde está el portal de Belén. Allí están los pastores por un lado, los magos que están allí llegando y trayendo sus presentes. Pero bueno, lo que sí nos servirá este estudio de la armonía de los evangelios es para ver que en textos como estos hay mucho más enseñanza, mucha más aplicación directa para nuestras vidas, mucho más que podemos aprender. Lo primero, que los pastores y los magos no estuvieron juntos. Eso, esas fotos e imágenes, o los que montan un Belén, primero van los pastores, luego hay que quitar a los pastores y luego ya, pasado mucho tiempo, llegaron los magos, pero posiblemente ya no estarían ni en ese portal, ni en ese pesebre, ni en esas cosas. Así que aquí hay una disfunción, una equivocación en el tiempo. ¿Por qué estos magos llegan hasta aquí? ¿Qué es lo que les enseña que algo extraordinario, algo está ocurriendo en los alrededores de Jerusalén, más concretamente en Belén, esto es otro punto importante de este texto? Bueno, seguramente los comentaristas atribuyen a la figura de Daniel, a la figura de Daniel, cuando Daniel estuvo en Babilonia, que Daniel habló mucho sobre la venida del Mesías. Es más, hay una profecía en el libro de Daniel sobre las 70 semanas, que no solamente habla del Mesías, sino que da con mucha exactitud las fechas de lo que iba a ser, vamos a decir, la última semana de la pasión de Cristo, cuando Jesús entra en Jerusalén. Tenemos una profecía con mucha exactitud sobre ese tema. Entonces, para los entendidos o para la gente que están realmente deseosos de ver al Mesías, era relativamente fácil saber el tiempo en el que iban a hacer, porque un sacerdote, alguien que oficiaba como un sacerdote, que era la figura que algunos tenían sobre el Mesías, que tendría que ser, tiene que ser, tenía que ser un sacerdote. Bueno, pues un sacerdote no puede empezar a oficiar hasta que no tienen 30 años. Entonces, contaban la profecía de Daniel y restaban 30 años, y sabían, más o menos, los tiempos en los que iban a suceder estos acontecimientos. Difícilmente pienso que estos magos se pasaban todos los días mirando a los cielos, buscando una estrella que les guiara. Sino que en esos tiempos, por aquellos escritos, por aquellas tradiciones que venían, estaban buscando especialmente una señal, y la encontraron, hubo una señal del cielo. Posiblemente estos magos, se cree que podrían venir de Babilonia, o de Persia, porque es lo que sí nos dice, que vinieron del oriente. Entonces, si tú ves el mapa, y ves dónde está Israel, ves que al oriente, pasando Jordania, llegamos a Persia, un poco más al norte, Babilonia. Entonces, todos, más o menos, atribuyen a ese territorio, a esas zonas, la procedencia de los magos. Y, también sabemos que Daniel, en su tiempo, en el tiempo que él estuvo en Babilonia, el Nabucodonosor, y el resto de los reyes, le pusieron, estaba con una autoridad, sobre todos los magos, sobre todos los sabios, que había en el reino. Entonces, se supone, que Daniel tuvo una influencia, directa, e importante, en todas las castas, en todas las familias, vamos a decir, de sabios, de, pues esto, de magos, y de todo este tipo de personas, que podría haber en Babilonia. Entonces, por eso, es posible, que todo esto quedara, dentro de la cultura, de los babilonios, o de los persas, o de toda la gente de esa zona, y llegado a este tiempo, hubo gente, que conocía de estas profecías. Bueno, esto son, conjeturas, son cosas, que pensamos, que pueden haber sido así, y podrían tener una explicación, en estos, en estos términos, ¿no? También, hubo varios profetas, que nos hablaron, Isaías, Miqueas, nos habla de, de, varios profetas, nos hablan, de los acontecimientos, de los que nos están hablando aquí, del nacimiento, de Jesús. Pero sí que, tenemos que ver una cosa, porque siempre esta historia, es como, como he dicho antes, como una historia, típica, para, esas, celebraciones, de la Navidad, típica para, bueno, también, se ha aprovechado mucho de ella, para, para asuntos comerciales, para, favorecer, las ventas, y, y algunos dicen, que, que eso de la fiesta, de los reyes magos, lo inventó, el corte inglés, bueno, no, el corte inglés, no, no existía, en estos tiempos, esto es, una historia real, pero no, el significado, no es, no está aquí, puesta, para que tengamos, un día, con los niños, para que podamos, crear una ilusión, y que alrededor de todo esto, veamos, como una especie de panorama, idílico, o sea, muy bonito, de, pues, de amor, de los reyes, aquí hay, mucho más, en esta historia, y eso es, lo que nos toca a nosotros, descubrir, a través de la palabra, aquí, esta historia, es la historia, de los acontecimientos, que tuvo que enfrentar, Cristo, que tuvo que enfrentar Jesús, por ejemplo, la oposición, de un rey, de un poderoso rey, como Herodes, aquí vemos, que el nacimiento de Cristo, que estos acontecimientos, no estaban siendo, bien recibidos, por, la realeza, en este caso, el rey Herodes, pero no solamente, nos habla del rey Herodes, también nos habla, de que el rey Herodes, aquí en junta, juntó con él, a todos los principales, sacerdotes, y escribas del pueblo, así que, la jerarquía, del pueblo judío, los propios, judíos, compatriotas, vamos a decir, de Cristo, también estaban en contra, posiblemente, posiblemente, habían adquirido, unos privilegios, en ese tiempo, todo Judea, era una provincia romana, perdón, era una provincia romana, y de alguna manera, Roma, le había concedido, cierto tipo de licencias, de, 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 permisos, les había concedido, cierta libertad, para que ellos, adoraran, para que mantuvieran, su religión, tenían, tenían cierta libertad, y los, sacerdotes, los escribas, tenían, esa autoridad, que les daba, el hecho de ser, los sacerdotes, del pueblo, así que, un asunto, como este, que nazca, el rey, de los judíos, lejos, de ver, el beneficio, lejos, de ver, lo positivo, de todo esto, veían, un asunto, que podía, complicar, su, situación, que les podía, traer problemas, con Roma, claro, Herodes, claramente, un rey, si aquí el rey, soy yo, el rey de los judíos, soy yo, pues, la aparición, de un rey, aunque fuera un niño, Herodes, le dio, bastante importancia, así que, aquí empezamos a ver, que esta no es una historia tierna de Navidad, sino una historia de una lucha espiritual, de un conflicto, y de algo que tiene que ver con nosotros, y que tiene mucho más alcance, que simplemente unos magos en su camello, Melchor, Gaspar, y Baltasar, allí, que esos también, bueno, nadie sabe quién, quién les puso ese nombre, o si lo sabrán, pero bueno, que no hay ninguna garantía, de que se llamaran así, ni de que fueran tres, ni de muchas cosas así, así que, tenemos, este, conflicto, por un lado, Herodes, por un lado, los dirigentes, y además, nos dice, versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes, se turbó, y, toda, Jerusalén, con él, o sea, esto trajo, un, impacto, en todo Jerusalén, esto fue, un conflicto, para todo Jerusalén, así que, no solamente el rey, no solamente, los sacerdotes, y los escribas, sino que, todo Jerusalén, estaba agitado, estaba un poco, que no entendían bien, un poco, esta situación, les estaba, complicando mucho, encima, viendo a Herodes, que no lo veía, viendo a sus dirigentes, que tampoco lo veían, claro, pues, todo Jerusalén, estaba agitado, turbado, así que, vemos, que Cristo, no nace, pacíficamente, en un portal, de Belén, rodeado de, pues, el burro, el buey, los pastores, que sí, hemos hablado de los pastores, el otro día, de, pues bueno, de un clima amoroso, muy humilde, pero amoroso y tranquilo, nada más lejos, que es, Cristo nació, en un ambiente, de, turbación, de, de conflicto, donde, desde el rey, pasando por los dirigentes, y en general, todo el pueblo, estaban, en contra, esta es la situación real, también, tenemos, en este texto, ciertos datos, concretos, que, que son importantes, para nosotros, porque siempre, insistimos, en que, esto que estamos hablando, y esta armonía, este, estudio, perdón, nos ayuda, a ver, que no estamos, que no, nuestra fe, no está basada, en un cuento, o en fábulas, o en cosas, que la gente, se ha inventado, nuestra fe, está basada, en hechos, históricos, reales, que han ocurrido, y que tienen, una base, firme, y sólida, no solamente, en la palabra, sino, en los libros, de historia, mucho más, que cualquier, otro acontecimiento, que haya sucedido, en la historia, ningún, acontecimiento, de la historia, ni las, batallas, de Julio César, ni, la Iliada, ni, ni ninguna, historia, antigua, ha tenido, un respaldo, histórico, y escrito, tan, amplio, como lo ha tenido, los acontecimientos, que estamos hablando, el nacimiento, de Cristo, y las cosas, que ocurrieron, a lo largo, de su vida, así, que, cuando dice aquí, cuando Jesús, nació, en Belén, de Judea, esto ya es, algo importante, para nosotros, ya sabemos, una cosa, con completa seguridad, que Jesús, nació, en este sitio, en Belén, de Judea, cosa, que ya había, estado, profetizada, en el Antiguo Testamento, creo, que fue Miquea, bueno, así, que ya sabemos, que hay, un sitio, concreto, donde nació, y no solamente, el sitio, sino el tiempo, nos dice, cuando Jesús, nació, en Belén, de Judea, en días, del rey, Herodes, sabemos, históricamente, el tiempo, en el que Herodes, el Grande, porque hay varios Herodes, Herodes, el Grande, nació, posiblemente, no lo recuerdo bien, año 65, 60, antes de Cristo, y hasta muy poco, muy poco, después del nacimiento, de Cristo, vivió, Herodes, así, que, sabemos, el tiempo, concreto, en el que ocurrieron, estos acontecimientos, esta visita, de los reyes, esta visita, que hacen aquí, es una visita, que no pasó, desapercibida, todo el mundo, tuvo conocimiento, vinieron del oriente, a Jerusalén, unos magos, diciendo, versículo 2, ¿dónde está el rey, de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella, hemos visto, en el oriente, y venimos, a adorarle, oyendo esto, el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén, con él, así que vemos, que la visita, de los magos, y más que todo, el propósito, de la visita, turba, toda una ciudad, crea una situación, un caos, ahí en la ciudad, y especialmente, no solamente la visita, sino que, la pregunta, que están haciendo, la pregunta, ¿dónde está el rey, de los judíos, que ha nacido? Tú imagínate, está ahí Herodes, en su trono, y de pronto, no, ha venido un séquito, una, un grupo, de, de, de magos, de gente, parece un poco, importante, con todos sus, pajes, acompañantes, vienen del oriente, han llegado aquí, a Jerusalén, y están preguntando, por el rey, de los judíos, que ha nacido, rey de los judíos, que ha nacido, pero no soy yo, el rey de los judíos, esto, turbó, la mente, de, Herodes, la estrella, que dice que ven, porque su estrella, hemos visto en el oriente, ellos lo dicen, muy concretamente, concretamente, mucha gente, mucha gente, ha intentado, explicar esto, y, hay una corriente, hay muchos programas, a veces, en la televisión, pero hay una corriente, de intentar, explicar, con medios, naturales, dar una explicación, natural, a todo, lo que, de alguna manera, en la Biblia, se nos presenta, como un acontecimiento, sobrenatural, por ejemplo, muchos han dicho, que esta estrella, era una especie, de conjunción, de planetas, como Júpiter, y otro planeta, que se juntaban, y que, en ese tiempo, le, estaban muy alumbrados, por, por la, la luz del sol, y parecía, una estrella nueva, pero aquí, no habla, de un punto, en el cielo, que brilla, y que lo ves, y dices, pues, en un planeta, todos los días, por la noche, puedes salir, en un sitio, y ves, una, una de las estrellas, que más brilla, y no es una estrella, es el planeta Venus, que el sol, le da, su luz, por la noche, vale, eso sí, pero no vemos, a un planeta Venus, que nos, que se va moviendo, por todo el cielo, y que va llegando, eso no se ve, así que, esto, lo que está diciendo aquí, no lo digo yo, solamente, lo dicen, muchos, de los comentaristas, está hablando, de realmente, de una estrella, una estrella, natural, pero una estrella, que de manera, sobrenatural, apareció, y les guió, desde el oriente, es curioso, es una cosa, que también es curiosa, que cuando empezamos, a estudiar, o hablar, de Mateo, que dijimos, que Mateo, especialmente, estaba dirigiendo, su evangelio, estaba dirigido, especialmente, para qué grupo, de personas, para qué, para quién, para los judíos, Mateo, estaba dirigido, para los judíos, y aquí, lo que está, resaltando, Mateo, no lo hace Lucas, que es gentil, lo hace Mateo, que dirige su evangelio, para los judíos, aquí resalta, que los primeros, que de los primeros, que vienen a adorar, son, gentiles, gentiles, eran gentiles, entonces, aquí ya, estamos viendo, que los gentiles, tienen una parte, en todo esto, los judíos, que eran, muy exclusivos, de su religión, muy exclusivistas, bueno, pues aquí vemos, que para, el nacimiento, de Cristo, y en cuanto, a la gente, que viene a adorarle, de los primeros, que aparecen, son gentiles, y sin embargo, los judíos, no fueron a adorarle, mira, que hace, Herodes, convoca, a todos, los principales, sacerdotes, y los escribas, del pueblo, y les pregunta, dónde, dónde iba de nacer, y ellos, qué les dicen, en Belén, y no solamente, les dice el texto, Miqueas, 5, 2, así que, los escribas, los sacerdotes, conocían, las escrituras, sabían, que tenía, que nacer, en Belén, conocían, las profecías, de Daniel, tenían, las escrituras, pero, qué hicieron, con ellas, nada, unos magos, de oriente, con una, posiblemente, tradición, que habían, conservado, por 700 años, si es, del tiempo, de Daniel, hacen, un viaje, desde oriente, para ver, este, acontecimiento, único, en la historia, Dios, naciendo, como un ser humano, haciéndose, encarna, en la encarnación, de Cristo, Dios, a esta tierra, a nacer, y lo hace, en un sitio, como un pesebre, o sea, los magos, representan, realmente, lo que debería, de ser, la verdadera, navidad, lo que debería, ser, la actitud, correcta, nuestra, o sea, un viaje, que en aquellos, tiempos, venir desde Babilonia, hasta Judea, o desde Persia, no sería, un viaje, sencillo, pero lo hacen, y, 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 no solamente, lo hacen, vienen, venimos, hemos visto, su estrella, en el oriente, y venimos, a adorarle, no venimos, a ver, qué ha pasado, no somos, turistas, que venimos, a ver, y hacer unas fotos, no, hemos venido, sabían, a lo que venían, hemos venido, a adorarle, y no solamente eso, traen presentes, que tienen su significado, pero los judíos, que estaban allí, en Belén, Jerusalén está, no llega ni a 10 kilómetros, Dani, es verdad, está muy cerca, de Belén, Jerusalén, está muy pegado, tampoco nadie, fue a ver, ni siquiera, a verlo, a ver, qué había pasado, sabían, las escrituras, pero, no les sirvió, de nada, este, es un peligro, para nosotros, cuántas veces, estás en las reuniones, cuántas veces, escuchas las escrituras, cuántas veces, escuchas en las escrituras, del Salvador, que ha nacido, y ha nacido, para venir, a redimirte, a perdonarte, que va a morir, en la cruz, por ti, y sales de aquí, y ni te interesa, ni te preocupa, ni preguntas, oye, esto que han dicho, yo realmente, necesito un Salvador, bueno, eso es, el pan de cada día, estamos en las reuniones, venimos, sí, pero, podemos cantar, las canciones, podemos ver, la gente que hay, podemos escuchar, las escrituras, y no nos sirve, de nada, no nos produce, Herodes, escuchó, las escrituras, pero, tampoco, le sirvió, de nada, nos vamos, a parecer, a quien, nosotros, qué tipo, de actitud, es la que debemos, mostrar, la de los judíos, me parece, me parece que Dani, habló, tú hablaste de, de cuando van a circuncidar al niño, bueno, es lo mismo, el Señor, entrando, en el templo, la gloria de Dios, vuelve al templo, y, unos cuantos, Simeón, Ana, unos cuantos, se enteran, están allí, esperando, ver esto, Simeón dice, yo, me puedes despedir ya, porque, esto era la razón, de mi vida, sin embargo, ahí estaban, los sacerdotes, los escribas, los que conocían, las escrituras, y no estuvieron atentos, así que, ¿a quién nos vamos a parecer nosotros? Aquí, en este texto, hay mucha, muchos, puntos, donde tenemos que ver, donde estamos nosotros, o podemos ser, como los magos, que tuvieron, un anhelo, tan grande, de venir a adorarle, que trajeron, regalos, preciosos, y vinieron, e hicieron un viaje, increíble, porque tenían, la necesidad, tenían el deseo, de adorarle, Herodes, conocía, las escrituras, pero no, conocía, no conoció, al Mesías, no, encontró, al Mesías, Herodes, Herodes solamente, pensó, en, en, en este conflicto, ¿no? Si esto podía ser, un, problema, para él, si esto representaba, una amenaza, a su trono, a su soberanía, y ese es otro problema, que también tenemos, a veces, cuando, pensamos, o se nos presenta, el cristianismo, el cristianismo, parece que el cristianismo, es una amenaza, a nuestra libertad, a nuestra soberanía, parece que cuando decimos, que Cristo es el Señor, que decir eso es una cosa muy arriesgada, porque perdemos el sitio en nuestro trono, pero, bueno, mira, mira cómo nos ha ido, tantos años sentados en el trono de nuestra vida, mira, donde hemos llegado, cuáles son las consecuencias, merece la pena, dejarle que él, sea el rey, el Señor, de nuestras vidas, los magos, fueron engañados, por Herodes, ellos, llegaron a Jerusalén, posiblemente, no nos dice aquí, cómo fue la secuencia, de los hechos, pero, parece que, que la estrella, les guía, y, por alguna razón, ellos van a Jerusalén, a lo mejor pensando, que si tenía que nacer el rey de los judíos, ¿dónde iban a nacer? Pues en la capital, y en el templo, un acontecimiento así, ¿cómo el rey de los judíos va a nacer en un pequeño pueblo, en un pesebre? No es lógico, no, 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 a nosotros tampoco nos entraría, nosotros también iríamos a Jerusalén, e iríamos al templo, a ver, porque es lo lógico, y a lo mejor, esto es lo que les pasó, y empezaron a preguntar, y aquí, pues mira, al final, Herodes les llama, y, y, por alguna razón, ahí, parecía como que los magos estaban un poco, ¿dónde está? ahí, es como si perdieron un poquito la guianza, no digo que fuera así, pero, aquí, no nos dice nada del resto del viaje, lo que dice que cuando llegan a Jerusalén, se despistan un poco, ¿dónde está el rey de los judíos? empiezan a tener que preguntar, y el resto del viaje, lo que sí nos dice, porque su estrella, hemos visto en el oriente, y hemos venido, a adorarle, y solamente, cuando retoman, el camino hacia Belén, ¡pum!, otra vez, ahí aparece la estrella, es como, si, si, cuando empiezas a preguntar a la gente equivocada, cuando empiezas a, a estar buscando en el sitio, cuando buscas soluciones, para tu vida, en el sitio que no es el correcto, y con las personas que no son las correctas, uno pierde la guianza, uno puede perder la, la dirección, pero cuando, uno tiene esa intención, de, de, de hacerlo correcto, de ir al sitio, correcto, y a la persona correcta, que no es otro que Cristo, ahí aparece otra vez, la guianza, la estrella, ¿no? La estrella, también, pienso, ¿por qué una estrella? ¿por qué no otra cosa? Bueno, la estrella, representa el lenguaje, que entendían estos magos, porque estos magos, una de sus características, era la, pues, que era gente que, observaba al cielo, que intentaban interpretar, cuestiones, de, de los planetas, así que, Dios decidió hablarles, en su lenguaje, poniéndoles una señal en el cielo, una estrella, que hasta entonces, no habrían visto, y que se movía, en una dirección, y pudieron, interpretarlo, claramente, y ver, que es, algo que Dios estaba, un mensaje, que Dios les estaba dando, así que, repito, vemos en estos magos, una actitud, que, que nos enseña, que es, lo correcto, ¿no?, en cuanto a, una actitud, de, de, de adorar a Cristo, de buscar a Cristo, aunque para ellos, representó un, un viaje muy largo, y, otra cosa, que se plantea, en esta historia, es, que aquí tenemos, una historia, donde están, dos reyes, dos reyes, y aparentemente, parece que un conflicto, entre estos dos reyes, un rey, viejo ya, como Herodes, un rey, que, que, que tuvo su importancia, en la historia, de hecho, el muro, de las lamentaciones, lo único, que queda del templo, allí, en, en Jerusalén, es, lo último, que queda, del templo, de Herodes, y, se llama así, porque Herodes, hizo la mayor ampliación, del templo, posiblemente, en los, mismas, a la altura, de lo que hizo Salomón, o sea, después de Salomón, el mayor constructor, el que más, agrandó el templo, y lo hizo muy, espectacular, fue, este, Herodes el Grande, Herodes el Grande, hizo muchas, cosas, en cuanto a, grandes construcciones, y cosas así, así que, tenemos aquí, un hombre importante, pero también, tenemos aquí, uno de los reyes, más crueles, que nos, habla la, la palabra, un hombre que mató, a varios de sus hijos, varios, tres, si no recuerdo mal, a una de sus esposas, también la mató, mató, a varios de su familia, y, hay una, cosa que, que se, que se le atribuye, a Herodes, que es, una característica, una, situación, que, que hace, sorprender, qué tipo de persona, era Herodes, era tan, vamos a decir, tan malo, que él ya sabía, él tenía, sabía, claramente, que el día, que él muriera, no iba a haber duelo, en Jerusalén, sino, que iba a haber un gozo, que la gente, se iba a alegrar, y se iba a gozar, el día, que él muriera, y lo que hizo, escogió, personas ilustres, de Jerusalén, bastantes, personas ilustres, personas importantes, y hizo un decreto, que el mismo día, que muriera Herodes, todos estos, tenían que morir, para que, de alguna manera, el día, que Herodes muriera, hubiera duelo, hubiera un duelo, esto es una, historia, que se le atribuye, a Herodes, para asegurarse, de que había duelo, o sea, tenemos, un hombre, que se va a morir, y está preocupado, de estas cosas, o sea, tenemos que ver, que tipo de mentalidad, es Herodes, un hombre así, también vemos, que él, sí que vio, el riesgo, que este niño, representaba, para su autoridad, otra cosa, que sabemos, de Herodes, que en, en, en la historia, Herodes, es el primer, rey, que no es judío, Herodes, era, idumeo, o edomita, los edomitas, eran descendientes, de Esaú, no eran judíos, y, hay, una, profecía, sobre, el día, en el que, el cetro de Judá, no esté, sentado en el trono, ahí no nos vamos a meter, pero, en el trono, de Jerusalén, solamente, podía estar, un descendiente, del rey David, o dicho de otra manera, un, perteneciente, a, la tribu de Judá, y, aquí, que tenemos, tenemos, en el trono, que, el rey, que está, Herodes, es, ilegal, no, era, o, el rey, legítimo, si, ahí, le había puesto, el emperador romano, en su día, uno de los emperadores romanos, le pone como rey, pero, legalmente, sobre lo que está, atribuido, al trono de Judá, él, no tenía, los derechos, porque, era idumeo, así que, tenemos, ahí, un rey, ilegítimo, y, sin embargo, una cosa, que ya, hemos aprendido, cuando, estudiamos, las genealogías, es, que Cristo, que era, el descendiente, legítimo, hijo, o sea, venía, de la, su ascendencia, estaba el rey David, y era de la tribu de Judá, así que, mira, las genealogías, ¿para qué nos sirven? Para ver la legalidad, que el verdadero, rey, legítimo, que tiene, todos los derechos, para estar ahí, es Cristo, pero no, el hombre, había puesto, a otro, vemos, que, 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 que es un niño, que ha nacido, pero Herodes, lo ve, tan importante, como que, quiere investigar, y al final, que sabemos de Herodes, hace un decreto, de que todos los niños, menores de dos años, fueran muertos, o sea, a Herodes, le preocupaba, la situación, y aquí, es donde, tenemos que hacer, una pregunta, ¿qué tipo de rey, queremos que gobierne, sobre nuestras vidas? ¿qué rey, qué autoridad, vamos a poner, sobre nuestras vidas? Una u otra, no podemos, o sea, no puedes estar allí, y decir, no, no, yo soy, yo nada, no, ¿qué autoridad, va a estar, sobre nuestras vidas? ¿alguien como Herodes? ¿con esa crueldad, con todo, con ese, tipo de mentalidad? Esa es la mentalidad, del mundo, el mundo, mantener, su, su poder, todo lo que vemos, ahora mismo, su influencia, en nuestras vidas, en las vidas, de nuestros hijos, y cuando hablo del mundo, podemos hablar de Satanás, podemos hablar de, de la carne, podemos hablar, en varias maneras, pero estamos hablando de esto, de un mundo, que está en contra, muchas veces, de valores cristianos, pero que a veces, nos ponemos, bajo su soberanía, voluntariamente, 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 nos sometemos, a los preceptos, y normas, de este mundo, o, por otro lado, vamos a, someternos, y a sujetarnos, a la persona de Cristo, al que ha venido, para perdonarnos, para salvarnos, para redimirnos, tres regalos, le trajeron los, los reyes, y tres regalos, no sabemos, si ellos, sabían el, significado, pero, bueno, lo que trajeron, presentes, de oro, incienso, y mierda, y el oro, representa, la realeza, él, es el rey, los magos, sabían, quién era el rey, y, ese regalo, daba un poco, testimonio, de ello, los magos, le trajeron, incienso, el incienso, era, una especie, aromática, que se usaba, para, la adoración, así que, él, era, el que, es digno, de ser, adorado, el incienso, nos enseña, la divinidad, de Cristo, el único, que merece, adoración, así que, tenemos el oro, que nos habla, de su realeza, tenemos el incienso, que nos habla, de su deidad, de que estamos, hablando de Dios, y la mirra, era una especie, de un guento, que se usaba, para embalsamar, pero que también, los, se usaba, como una especie, de anestésico, por eso, los romanos, lo mezclaban, con el vino, y le daban, a beber, ¿no? Pero, en la mirra, nos habla, del sufrimiento, y nos habla, de la muerte, o sea, nos está hablando, de la humanidad, de Cristo, así que, en estos regalos, que traen, nos está hablando, de la persona, de Cristo, el rey, que es Dios, y merece ser adorado, y que es hombre, y ha venido, a sufrir, y a morir, vino a sufrir, y a morir, por nosotros, entonces, volvemos, a hacer la pregunta, sobre, ¿a quién, vamos a poner, sobre nuestras vidas? ¿Sobre quién, nos va, o sea, bajo quién, nos vamos a sujetar? ¿Quién va a ser, el rey y señor, de nuestras vidas? ¿El que es, verdaderamente, y legítimamente, el rey, el que es, no solamente, el rey, es Dios, y el único, que merece ser adorado, el que tiene el poder, y que ha venido, a sufrir, y a morir, como hombre, por nosotros, para, limpiarnos, de nuestros pecados? ¿O, alguien, como Herodes, un, rey, despiadado, cruel, caprichoso, en el cual, tu vida, no va de nada, todo depende, de cómo, tú te relaciones, con él? Bueno, yo creo, que, puesto así, aparentemente, puede, podemos tener, la respuesta, como muy clara, ¿no? Pero luego, cuando llega la verdad, el mundo, trae ese, esa, nos pone ese atractivo, ese, 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 arrastrarnos, hacia él, y, y acabamos ahí. Así que, tenemos que meditar, tenemos aquí, muchas cosas, en las que poder mirarnos, la actitud de, de los magos, y la actitud del resto, Herodes, los, el resto de Jerusalén, que tuvieron las escrituras, pero no les sirvió de nada. Tenemos también, esta, estos dos reyes, que nos está presentando aquí, esta historia. Así que, como he dicho al principio, y con esto acabo, lejos de ser, una tierna historia, de Navidad, para contar a los niños, es una historia muy real, de lo que es, ser cristianos, de lo que es, quién es Cristo, y qué es el mundo, para nosotros. Y cómo el mundo, nos afecta, y cómo Cristo, nos puede afectar. Así que, creo que, que tenemos, mucho, y muy bueno, que aprender, de estos, doce versículos. Amén. Bueno, vamos a, orar, y vamos a despedir, la reunión aquí. Yo solamente, os pido, de poner la mente, en, en esto, en esto que estamos hablando. de que no nos despisten, otras cosas, que pensemos, no importa el tiempo que lleves, o las circunstancias, que te rodean, ahora mismo, qué es, qué es tu anhelo, qué es lo que quieres, pudiendo, pedirle a Dios, en este momento, qué es lo que quieres, que Él sea, el Rey, el Señor de tu vida, o vas a seguir, sometido a, a un mundo, cruel y despiadado, que no quiere nada bueno, para ti. Señor, te damos gracias, por la palabra, la palabra, que a muchos, les ha servido, para, conocerte, la palabra, que a muchos, les ha, servido, para tener, un nuevo nacimiento, una palabra, que nos ha, enseñado, sobre tu persona, sobre la obra, que tú, has hecho, sobre el propósito, de tu nacimiento, en este mundo, sobre, venir, a sufrir, y a morir, por nosotros, gente, como nosotros, para perdonarnos, para salvarnos, oh, Señor, ayúdanos, en este día, para, para tomar, decisiones, correctas, Señor, para que, pues, la gente, que está aquí, en esta mañana, que no saben, muy bien, qué hacer, con sus vidas, que están, con incertidumbres, de planes, de, bueno, de no saber, qué hacer, Señor, que puedan, clamar, y pedir, que tú, seas rey, Señor, y salvador, de sus vidas, Señor, porque tú, eres el único, que puede, redimirles, tú, eres el único, que puede, salvarles, tú, eres el único, que has, muerto, y resucitado, por cada uno, de nosotros, Señor, Señor, que, que quieran escapar, que queramos escapar, Señor, de, de esa tiranía, de esa crueldad, de este mundo, que nos quiere, sujetar, que nos quiere gobernar, no para nada bueno, Señor, sino para destruir nuestras vidas, nuestras familias, Señor, ayúdanos, ayúdanos en esta mañana, Señor, a tomar las decisiones correctas, que sigamos el ejemplo, de estos magos, que no les importó hacer un largo viaje, porque sabían, tenían la necesidad de adorarte, tenían la necesidad, Señor, de presentar presentes, oh, Dios, no seamos como estos judíos, estos sacerdotes, como Herodes, que tuvieron la palabra, sabían, por la palabra, lo que estaba pasando, y dónde estaba pasando, y no hicieron nada, Señor. Hoy sabemos lo que está pasando, y es que tú, una vez más, nos presentas tu evangelio de salvación, una vez más, en tu palabra, nos enseñas, sobre el amor, que tú has tenido, que tú tienes, Señor, por nosotros, para salvarnos, y perdonarnos, Señor, que tu bondad, nos guíe a todos, al arrepentimiento, en esta mañana, y que pongamos, en gran medida, en nosotros, ese deseo, Señor, de que tú seas, el Rey, el Señor, de nuestras vidas. Te doy las gracias, por cada uno, de los que están aquí, en esta mañana, por favor, bendice sus vidas, alumbra sus mentes, y sus corazones, Señor, para que dejen, la actitud, y la manera, que han tenido, hasta ahora, Señor, y puedan, y puedan volverse a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, bueno, una vez más, animo a que meditemos, meditar, pensar, en la palabra, en lo que hemos escuchado, en esta mañana, meditar, aquí hay mucho, para nosotros, está hablando, de nosotros, hoy, de nuestras situaciones, de qué vamos a hacer, y, bueno, creo que también, al mismo tiempo, es una palabra de esperanza, ¿eh? Cristo nació, y murió, son también, hechos, consumados, que han sido, obrados, para el beneficio, de que tú puedas arrepentirte, y que tú puedas, tener un nuevo nacimiento, y que Cristo pueda ser, tu Señor, y tu Salvador, es lo que deseamos, de todo corazón, ¿no? Que eso sea una realidad, en todos, los que estamos aquí, en esta mañana, que Dios os bendiga, y, y nos vemos, bien.